My Way detrás del aparato Segundo se abre las puertas, atención Primera del programa Momento de tensión, momento de suspenso Largaron los participantes, mal para sobreaviso, queda en el último puesto Rapidamente por el lado exterior de la pista, Rey Rafael toma la delantera, ataca cero Indio Maturín Hacia el cuarto, viene metiéndose Leo Miguel Seguidamente viene apareciendo el 7, Son My Way Detrás de este viene metiéndose la candela por el lado exterior de la pista El caballo, el Cío Franco El primer cuarto de milla, 22-1 Está dominando la situación, Rey Rafael con medio cuerpo En el segundo, Lucy Strike Hacia el tercero, el Cío Franco En el cuarto, corre Son My Way Hacia el quinto, Leo Miguel En el sexto, Indio Maturín Desembocan en la recta decisiva En la pista principal de la rinconada Está al frente, el caballo Rey Rafael Número 11 Dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, cinco cuerpos Hacia el segundo, Leo Miguel En los 150 finales, el caballo Rey Rafael Está dominando la apertura dominical En el segundo, Leo Miguel va a ganar de manera contundente Rey Rafael, número 11 En el segundo, Leo Miguel Tercero, Ricky Ricón Cuarto, Indio Maturín Posteriormente, el Cío Franco Con Son My Way El Lucy Strike El número uno sobre aviso Steve Diamond El caballo Hartford Y el polaco En el último lugar El número uno sobre aviso El número uno sobre aviso